Encontró al Brujo Mayor de Catemaco y analizó la situación de los Tiburones Rojos. ¿Se salva o no se salva? Pues vamos a ver qué dice el Brujo Mayor, ¿no? Vamos a ver qué dice el Brujo Mayor. Los Tiburones Rojos podrían salverse de perder la categoría, así lo afirmó el Brujo Mayor de Catemaco, quien también le pide a los escualos que jueguen en equipo. El conjunto veracruzano estará enfrentando a la máquina celeste de la Cruz Azul en la fecha 8. Para los Tiburones Rojos, es cierto, no les ha ido muy bien, ¿no? Pero en cierta forma, como que hay personas ahí de los mismos jugadores que tratan de llevarse la atención, ¿no? Entonces, como que ellos tendrían que ser más unidos, ser realmente lo que es, ¿no? Un equipo, no personalizarse, ¿no? Porque en sí, lo que trabaja mejor, pues el equipo, ¿no? Y lo vemos en la naturaleza. Por ejemplo, las abejas construyen algo increíble, las termitas, las hormigas, ¿no? Entonces, si ellos se comunican como equipo, que realmente todos sean uno solo, van a poder surgir. Va a estar un poco difícil que se salve, pues digo, podría salvarse que ellos empiecen a trabajar más en conjunto. Porque de otra manera, pues sí van a tronar, como dicen. El escenario es sombrío para los Tiburones Rojos, pues sus rivales directos en la pelea por no descender, se encuentran a pocos puntos de lograr la salvación. Puebla necesita tres puntos para evitar la quema, Lobo 7, y Querétaro, de conseguir ocho puntos más, seguiría jugando en la Liga MX. Imágenes Alejandro Aburto Pinzón Guillermo González Pula Pasión